Vean el ulti, boom, boom Uh, tira dos ultis a lugares distintos Me encanta el asir Riot lo va a promocionar En base a la calidad de tu contenido, bro Que Riot está siempre atento de los contenidos Que la gente sube, si tú subes buenas guías Y les das exposición y taggeas a la gente De Riot, ellos la van a postear Pero no puedes tampoco depender de Riot, bro No dependas de Riot tampoco, o sea No vas a crecer porque Riot te da Un impulso a lo que tú ya hagas Pero no vas a crecer gracias a Riot Vas a crecer gracias a ti Y gracias a Riot vas a crecer más Pero no, o sea A mi me ayuda mucho Riot, pero yo también Les ofrezco cosas para que ellos me ayuden Y muchas veces hay cosas donde No participamos, no hacemos cosas juntos Y a mi me gustaría, y hay veces donde yo no me lo espero Y me ofrecen cosas Entonces está bueno que hagas saber Lo que estás haciendo, y si es algo que agregue valores Ellos te lo van a compartir, pero no vas a crecer Porque Riot te comparta, bro O sea, vas a crecer porque tu contenido es bueno Y gracias a que tu contenido es bueno Y estás creciendo, Riot te empieza a compartir Cada vez más Eso es lo que pienso yo Consejo para streamear Créate un canal en YouTube O un canal de Instagram primero Un buen Instagram o un buen YouTube Porque solamente streameando No es buena idea Mi mejor consejo para los que van a streamear Es crear contenido de valor en otras plataformas Como YouTube y Twitch Y luego van al stream Tengo objetos para Nami ¿Por qué compré a Nami? Voy a dar esto al tanque Nami elegida Me duermo en YouTube Y es que YouTube es jodido, bro Yo te entiendo No es fácil ir a hacer YouTube Es complicado Necesitas tiempo La edición Yo gasto mucho tiempo en YouTube Me encanta Yo lo hago porque me gusta, bro En YouTube Le meto todo el cariño Pero YouTube Toma tiempo, eh Compré el par A ver qué onda Esto es un error, bro Ir a Nami Creo que voy por racha de derrota No puedes ser peleadores también Puedes ser duelistas ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Bro, me enojé ¿Cómo no me enojo, chencito? ¿Qué es eso? Gracias por tu consejo Son sugerencias, bro Si te sirve, genial Pero... Sí, YouTube es jodido Pero es lo que te va a hacer crecer Porque en Twitch No tienes descubrimiento Tienes muy poco descubrimiento en Twitch Te necesitas crear contenido de valor En otras plataformas Como Instagram Una página web Y un YouTube Lo que sea Y esa gente migrarla después a Twitch Y la gente Por ejemplo Mucha de la gente que está acá Me viene a agradecer Che, Jupe Gracias por la buena onda en YouTube Me sirvieron tus videos Me sirvieron tus guías La gente no me descubre por Twitch Me descubren algunos Pero no muchos Pero tengo que ir por racha ahora, ¿no? Se mutió Bueno, hay que ir por racha ahora No tengo elegido, no, no Elegido sectario ¡Pum! Esto está roto Oh, qué viejo iluminado Me olvidé Galio Voy esto, bro Voy esto porque me encanta ir esto Vamos a ir Hermana mana para Kindred Este ya está yendo Deslumbrante, hermano Este me va a contrarrestar la composición Voy a tener que ir daño mágico Así que voy a necesitar a Kindred Carry Tengo una vida Me haría bien una armadura Me haría bien Tengo un arco ¿Quién le dio el arco? ¿A quién le dio el arco? Esto no lo voy a hacer ni de casualidad Ya tengo defensa No voy a hacer un bicho de esto ¿Has visitado a México? No jamás Visité varios países En México no Hunter x Hunter Con Kindred Carry Puede ser Pero este es malo El Aphelio Lo puedo comprar porque no pierdo economía Pero es malo el Aphelio Tiene peleadores también Nosotros vamos bosque viejo O sea, mi prioridad es Ash Y Kindred Sostenedor de objeto Para Para el otro tipo Para Para Z Viejo, que duro pega Tamkench Miren el ataque que tiene 153 153 de ataque tiene Tamkench Está roto el sapo Los mamorrazos que pega Dios Me gana Me gana por no usar objetos defensivos Concha Este pibe Este pibe Lo mejor es esto, ¿no? O esto Necesito el objeto defensivo primero Puede ser mana Mana para Kindred también Pero necesito defensa El tema es a quién se lo doy No se lo quiero dar a él A menos que haga el árbol tanque O sea, lo ideal es Nunu Pero debería ser el árbol tanque Y a futuro vendo bosque viejo No me gusta vender bosque viejo a futuro Debería ser él, pero Colocando los objetos donde no quiero Sí, está bien, pero él es bosque viejo Necesito dárselo un tanque real Si subimos meto algo Uno, dos, tres, cuatro Cero economía Capaz fue un error eso Estoy subiendo para meter a Felios nada más Meto una vaga espiritual Podría meter espiritual en vez de a Felios Pero es mejor Esto, esto, este acá Acá, este va a pegar acá Yo tengo que tener cuidado por el alcance Teemo tiene que estar un pasito más adelante 600 y 600 Ese queda bobo Doble mana hubiese sido buena también la Kindred Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Necesito ver cómo hago para que me tanquee solo el Maokai Upe, te saludemos el chat de la partida Y no nos hagas bola, menor que tres A ver Ey, 20-20 Ponerlo más acá Este puede ir acá en el medio Este también Tercera línea es mejor Tercera línea o medio tiene que ir Este más adelante me gusta ¿Verdad que la ganamos esta? Uh, bien el Tito como cegó a Zed Muy bien el Tito, bro Me carrió Tito, hermano Yo voy a dar el arco a Tito y lo uso mientras tanto como sostenedor hasta que llegue a Ash ¿Cuál ha sido tu confiado mejor ahorita? Eh, Kenencito Siempre ¿Qué cambió este parche? Eh, puedes ver el video del meta en el canal de YouTube, bro Ahí tienes todo el detalle Esto puede ir acá, pero ahorita lo voy a esperar Cuatro Este va peleadores, no se decidió Este va caudillo Zed Deslumbrante show Asesino deslumbrante show Indred Posible Ari Si le sale No voy a poder hacer Kindred 3 Ya somos mucho Sombra Tengo que apurarme y conseguir a Ash No voy a poder hacer Kindred 3 tan fácil Huracán de Runan está roto Y el AP Chispa Chispa no es mala Chispa no es mala porque tengo a Kindred Puede ser Chispa Pero tengo ganas de darle algo a Timo Esto es bueno también Esta la tengo que guardar para ser alguien bosque viejo Sanguinaria puede ser también Capaz la Chispa era mejor para el early Pero voy a hacer esto porque le sirvió a Timo Y vemos que onda Esto no, esto no Fortuna, cazador, mago, franco, tirador Este bosque viejo Ya hice esto Uy mira que bueno esto que me salió pero no lo puedo agarrar Puedo subir y meter Otro de este Fortuna, mago, francotirador No me sirve de nada subir acá Estoy perdiendo Pierdo economía Lo que pasa es que tampoco gano economía Si no subo Aca me gusta Kindred Si después salta para atrás Ya estoy comprometido con bosque viejo Porque tengo esto Y ya hice el rojo Y ya hice esto No voy a ahorrar para meter mucha plata Está en nivel 7 Puedo vender a Tamkench pero no tengo ganas Muy bien Es buenísimo Deslumbrante Porque Deslumbrante parece que es counter de De Ashe Pero en verdad la composición de Ashe Tiene mucho daño verdadero también Tiene daño mágico Fortuna, maybe Vamos a ver con lo mío acá Tengo Uno, cuatro y cuatro Y tres Vamos a contar con fortuna Hasta 4-1 Tratando de ganar Con fe Mana, mana Puede ser Arco Espada acá La chancha la vendí Ah, la chancha era buena también Pero bueno, no importa Era mejor la chancha, ¿no? Espada Arco Ahí está Espada, ¿no? Oh, anti-CC, ¿no? Anti-CC y esto Objetos mediocres en Ashe Pero bueno, no importa Ocupa, la chica que Me gusta estar enamorada de ti ¿Qué hago? ¿Cómo que hace, bro? No entiendo que me estás preguntando Este ¿Cómo que hago? O sea No sé, bro ¿Qué hago para que se enamore de mí? No de ti Ah, ok Eso no lo puedes obligar Tú tienes que hacerla sentir Que es su lección Tú nunca puedes obligar A una mujer a hacer nada Las mujeres son demasiado inteligentes Son mucho más inteligentes Que nosotros Tú lo que tienes que hacer es Decirle Che, yo estoy en paz Con todo lo que sea Yo te puedo dar más presente Que Jupe Porque Jupe está Está ocupado siempre Pero es tu decisión Totalmente Y yo respeto mucho Tu decisión, le dice Pero tienes que ser Tienes que creerlo Cuando se lo digas No se lo puedes decir mentira Ella tiene que saber Que no le estás mintiendo Que es real Y respetarla, bro Respetar lo que ella piensa Pero al mismo tiempo Tú con mucha seguridad Y tú muy seguro Y muy confiado de ti mismo Siempre Y si tú muestras seguridad Y muestras confianza en ti mismo Pues suceden cosas O le gritas Vamos Esa también funciona Vamos Vamos A ver ¿Cómo funciona la ayuda de Nico? Es rentamente suerte Como no es suerte, bro Te salen Te salen por suerte, sí Pero hay cierta probabilidad Yo también tengo novio Pero tú me enamoras Y se male 2020 Mi duelista ya no sirven Soy del fan de duelista ¿Algún consejo para seguir usándolo? No Tienes que usarlo Si te sale el early Ya subo Si no, olvídate Ah, perdé mucha plata Vale, vale, vale Che, me reventó al timo ¿Por qué hay tanta gente de esta, bro? ¿Por qué hay tanto sed ahora? Dos sombras Dos sombras Un caudillo Un peleador Un asesino Hay tres, viejo Hay tres chabones Con asesinos jodiendo Tres Por Evelyn Ah, por el buff de Evelyn Claro Igual el buff de Evelyn No le ayuda tanto en sombra Le ayuda en Le ayuda en otras cosas El buff de Evelyn Es para otra cosa ¿Será que vendo esto? No, ¿verdad? No, más acá hay bosque Viejo no se vende Lo puedo vender en level 8 No lo voy a vender en 7 Y ahorita voy a ir Rolear all in Rolear all in Arco No lo voy a vender en el buff de Evelyn Les mostraré lo que significa caer Todo el mundo se entierra Listo para seguir la escena Me sale todo esto ¿Será que era vender a este chabón? No, si no lo vendí tengo que ir vos que viejo Pues ya no lo vendí, ya no lo puedo vender ahora ¿Qué hay compadre? Vamos a meter a Ash Y al Vhagar Ok Me olvida fortuna, no importa si no cobramos Deslumbrante OP Cazadores, Ash, Kindred y Warwick Sí, ahora los metemos ¿Qué hay compadre? Hora de conocer a tu creador Puede ser Kindred pero me ocupa espacio Lo guardo Necesito subir a esta gente al 2 A Lulú, a Vhagar, a todos No puedo meter Kindred por Vhagar Porque pierdo vos que viejo Ah, tengo que subir, ya está Espada Va a ser la típica No, me quitaron la concha, no importa Va a ser la típica, la concha va a salir, no te preocupen Tengo dos magos Puedo convertir a alguien en mago Pero en esta composición no hay nadie bueno mago Pero tengo que proteger más a este chabón Voy a poner este acá Y vemos qué onda Concha le vale ¿Cómo hay tantos pibes viejo? Hay 80 pibes Entiendo como hay tantos asesinos Hay 80 asesinos Ahí lo maté Ahí lo maté bien Estás yo a pegar duro Ok, ok R al mago Va a sobrar un bosque viejo No importa Sacó uno Meto Que sobre Está bueno que sobre en bosque viejo Son fuertes los bosques viejos Este ya no va a aparecer la Kindred Pero no tengo a nadie Quien darle el maná Subo a 8 Busco a Ezreal Mago no me gusta normalmente Normalmente es bosque viejo Pero ya tengo los 6 Mago Ezreal Es buenísimo Lulu y Nunu 2 Urgente No es urgente Urgente es subir a level 8 Estoy disfrutando de este parche Puedo hacer varias composiciones Soy de Altesibro Está bueno Por ahora Ya va a llegar un momento Que la gente va a descubrir Que está roto Y van a hacer Todo el mundo va a hacer eso Uh bien Le agarramos a la Ash primero 10.000 de daño Ash rota viejo Se le fue la mano con la Ash Me encanta Me encanta Que se les haya ido La mano con la Ash Yo me voy a quedar con este chabón Toda la vida No me importa Vamos a buscar otro mejor A menos que suba a level 9 Si suba a level 9 Lo vendo Si no, no 4 peleadores Puede ser este Por este Tiene que ir más atrás Chabón Tiene que ir más atrás Si no me dan oro Vendo esto Es el guardián Tengo esto también Pero ya le di objeto A esta señora 4 magos Es mago entonces Y ya Jone no va Este tampoco Al 3 lo necesito Y este lo puedo vender Hay que rolear ahora Por el jefe Y por esta señora Y colocar los objetos Al que sea Zed divino Era buena Pero ya hice mago Si me salía Ezreal era mago Si me salía Zed era Zed divino Pero no importamos Por esto Mientras tanto Ángel guardián Este no va Este es de adorno Y este ya lo tengo Al 2 Ash crítico Ya funciona Si No se que tanto Cambio Porque en verdad El crítico Que no funcionaba Creo que era El crítico Del ataque Ella cuando lanzaba Su hechizo Pero si Hay que probarla Con crítico Yo la he visto Con crítico Y parece que funciona Mucho mejor que antes Pero es medio show También el tema Azir Ay dios mío Gea kindred por mientras Se la di a la roca Para que aplique rojo Más tiempo No pero la destruyen En 2 segundos A la roca esa Le ganamos Es muy divertida La compo Como venimos Está difícil Le ganamos Casti perdió Peleadores Bosque viejo Peleador Sombra Mucha gente Con sombra Todavía Morelo No Es esto No tengo nadie Para Morelo Esto No O el anti-CC El Morelo Para el set Vamos a elevar El anti-CC A kindred Y después se lo doy A Ezreal Y ya Necesito Ezreal Y necesito al jefe No me salió Ninguno de los dos Fue re mala suerte A nadie le salió En verdad 27 Y 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 Oh Esta Ari Peligro Uh Buen CC Uh La destruí igual Jajaja Pobrecita El tipo Que tiene la Ari Que objetos Serían buenos Para el Thresh No se le colocó Objetos a Thresh Normalmente Thresh Tres estrellas Con buenos obietos Igual escudo infinito Es un arbolito O sea Hay objetos Decentes en Thresh Pero no No te sé decir Porque no son No es meta Tendría que pensarlo Aparte Thresh es más de utilidad Lo coloca siempre Lo importante de Thresh Es colocarlo alrededor De dos personas Para que esté cerca De muchas personas A Cali no Ari Yo le digo a Cali Pero Por cariño Acá la la Kindred Nunca se le dice Que no A una legendaria Regalada Nunca 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 Lo que pega La Morgana Dios No Lo que pega Esa Morgana Hermanito Porque le puse Este objeto Yo lo tengo Alguien Al lado De Ash O al lado De este Puedo poner Este acá Y darle Este objeto A alguien Que esté Acá En el medio Esto es ir Roleando Por el jefe Y por Ezreal Al level 9 No voy a poder subir No estoy estable Todavía Y por este Chaboncito Lo tengo El 2 ¿No? Sí Yo no A su tiempo Yo no A su tiempo Yo no Dale Bien, aguantó bien el Maokai también Este no va nunca, ¿no? Viejo, no me sale ¿Por qué no me sale? Ahí está Bueno, algo es algo Que ya murió uno Este tiene ataque, pero no mucho Un poquito, un poquito Ok Hay demasiados asesinos Demasiados asesinos El Azir me está ayudando mucho Vean el ulti Uh, tira dos ultis a lugares distintos Me encanta el Azir Muy bueno El Azir me está carriendo, bro Estamos ganando gracias Azir Ok, seguir pendiente Murió alguien más, así que se resetea Vamos a seguir pendiente De cómo ubicarnos Sigo necesitando a Zed No sé por quién lo voy a meter, pero Parece que el Azir tiene hambre hoy Desde las otras Lo que ves es real Perdí magos Ok Ya que sacará este Es verdad No, no es mejor Pero no es grave O sea, perder mago No es mejor Pero no es grave Ah, bro Qué duro Pega la Morgana Es ocho mil La Morgana Pero sí No era mejor Azir a un mago No hay Otro de esto Otro de esto ¿Quién me tocó? Ya murió uno Murió tonto Para ganar mago Tengo que sacar a este chabón Que comience el alboroto Sigo perdiendo magos siempre Tengo que vender al Azir Pero no quiero vender al Azir Prefiero estar sin mago El CC es muy bueno también Tengo que sacar peleador Saco al jefe Jefe no hace mucho Mejor mago Mejor mago ¿No? ¿Quiénes son los magos? El Lulu Este Este Saca al Nunu No, pierdo bosque viejo Bueno, no pierdo bosque viejo De verdad Ahí Ahí creo que es mejor Tienes razón Te voy a subir al 9 Si quiero hacer otra cosa Pasa que ya es tarde Para subir al 9 4 Brawra No importa Trata de que Z agarra al Kennen No ¿Cómo agarras a la roca? Al Kennen, hermano Peleadores no importa en late Nunca prioricen Peleadores en late Kennen es peligroso Pero le hicimos CC Ok GG Mago no era tan importante Pero Creo que le hicimos bien Al final Errores cometidos Igual primer lugar GG Bro Esta es mi composición Hermano Voy a spamear A Ash Toda la vida Vamos a spamear a Ash Bro Hoy todo el día Todo el día Ash Solo Ash Una más Promocionar Tampoco Todo el día Tu Toda la vida 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 Toda la vida